Saludos, buenas tardes compañeros en Estudios, amables de la audiencia de Enlaces Noticias. A Estara con César López, director de competitividad de la Cámara de Comercio de Barranca, Bermeja, porque hay un encuentro importantísimo de cacauteros y él nos va a ampliar. César, con la buenas tardes, ¿de qué se trata? Buenas tardes para todos. Bueno, hoy damos inicio a nuestra feria comercial llamada Choco Weekend, espacio en el que queremos promocionar el cacao semi-transformado y transformado de Santander. Tenemos la visita de 16 stands y 16 chocolateros de Santander, aquí en Barranca, Bermeja, de los municipios de Landazur y El Carmen, San Vicente, Río Negro, Playona, entre otros municipios que nos acompañan durante el día de hoy, mañana y el domingo, a vender, a comercializar, pero más que todo a dar a conocer lo que se está haciendo en nuestro departamento alrededor de cacao, Pedro. ¿Se consolida el cacao entonces en esta región? Efectivamente lo que buscamos nosotros desde la iniciativa Cluster Cacao Santander es que el cacao de Santander sea representativo a nivel nacional e internacional y sobre todo conocido por la mejor calidad de nuestro departamento. Éxitos en ese propósito. Muchísimas gracias a ustedes por estar en este espacio. Los esperamos viernes, sábado y domingo, Choco Weekend, Centro Comercial San Silvestre, segundo y tercer piso. Muy bien, César López, director de competitividad de la Cámara de Comercio de esta hora en Enlaces Noticias. Continúen ustedes con más información. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.